Terry, ¿pero por qué estás? Así que es la habitación de la señorita Tarzán. El señor debió equivocarse de habitación. ¡Sangre! Terry, estás cubierto de sangre, oh Dios mío. ¿Pero qué hiciste? ¿Es grave? No, no es nada. Solo fue una pelea. Eran muy numerosos y un sujeto que estaba pensando... Un sujeto que estaba pasando me sacó de allí y amablemente me trajo hasta acá y yo... Pero hueles alcohol, Terry. Es verdad, ¿lo hueles? Granuja, vaya. ¿Hasta cuándo tienes que violar las reglas, bribón? ¡Ay! Eso fue una navaja, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Pero por qué tiene que rebelarse hasta ese punto? Un chico de familia noble. Más suave, por favor, me haces daño. ¿Ya olvidaste lo que tú mismo dijiste? ¡Ay! Espero que no te estés vengando de mí, señorita Tarzán Pecosa. Cállate un momento, deja que atienda tus heridas. Oh, ¿te aprendiste tu nombre? Tienes buena memoria, Tarzán Pecosa. Lo siento. Déjame descansar un poco y luego me iré. No te habría molestado si él no se hubiera equivocado. ¡Ay! Deja de hablar, descansa. Está sudando mucho quizás, tiene fiebre. ¿Qué haré? No puedo dejarlo en ese estado. Necesito medicamentos, pero la enfermería debe estar cerrada con llave y no puedo ir a pedir. Ya sé. Ah, ya. Terry, iré a una farmacia afuera. No hagas eso y déjame tranquilo. No puedo dejar a alguien que está cubierto de sangre. Tienes suerte de que no soy una chica que se desmaya al ver la sangre. Sé prudente y descansa a regresar enseguida. Candy, no. Espera. Y esa... ¡Ah! Esta reja salta. Bueno, voy. Nadie a la vista. ¡Ah! Hacía tanto tiempo que no salía. Todo está cerrado. Solo los bares están abiertos. Me pregunto si Terry estaba viviendo en ese tipo de bar. Pero ¿dónde podré encontrar una farmacia? Ey, diga usted allí. Tú... Tú no serás Candy por casualidad. ¿Qué hace usted llamándome por mi nombre? Yo no lo conozco. Sí que es Candy. Oh. Soy yo. ¿Ya me olvidaste, Candy? Es usted. Ya no tiene barba, pero... Esa voz. Esa sonrisa. Señor Albert. ¿En realidad es usted el señor Albert? Estoy soñando. Estás bien, Candy. Sí. Así que es el señor Albert. Tranquila, pequeña. Nunca creí que vería a Albert en Londres. Sin embargo, ahora está tan cerca de mí. Vamos. Déjame ver cómo has crecido. Está cada vez más bella. ¿Usted también, señor Albert? ¿Yo también estoy más bello? Aún estoy lejos de los 30 años. No quería rasurarme, pero tampoco quería darme una mala impresión. Se rasuró la barba. Se veía más viejo con ella. ¿Mala impresión? Sí, pedí un trabajo en el zoológico y me contrataron. ¿Usted trabaja en el zoológico? Sí. Es un zoológico que se encuentra en las afueras y se llama Blue River. No es muy grande, pero... No está mal. Y me gusta mucho. Entonces Puppet debe estar allá. Pero nunca habría imaginado que lo vería aquí a usted. Es verdad. Que estamos en Londres y no en Lidwood. Si no hubiera salido para ir a comprar los medicamentos... ¡Los medicamentos! ¡Tengo que ir a comprar los medicamentos! Señor Albert, tengo que ir a comprar medicamentos. No, amigo, está herido. ¿Herido? ¿Pero cómo? Decidí... Decididamente esta noche hay muchos heridos. ¿Y cómo está tu amigo? Está grave y tengo que regresar rápido. O... Conozco... ¡Ja! Una farmacia que está abierta. Ven. Vamos allá rápido. Debí quedarme dormido. Parece que ya no estoy sangrando. Esa señorita de Arzán Pecosa la amarró bien fuerte. Es una verdadera pequeña enfermera. Esa señorita de Arzán Pecosa la amarró bien fuerte. Bueno... Podré caminar. Te quitaré prestada esta cuerda. Adiós y gracias, Candy. Uf... Debería resistir hasta mi habitación. ¡Terry! Ese sujeto... Lo odio. Irse así, aunque me costó tanto ir a comprar esos medicamentos... Podría por lo menos agradecérmelo. Pensar que ni siquiera tuve tiempo de hablar con el señor Albert por culpa de él. Un chico como él debería morir devorado por los cerdos. En fin, fue gracias a él que pude ver al señor Albert. Y supongo que está mejor. Si puede caminar. Señor Albert. La primera vez me dio mucho miedo por su barba y sus lentes oscuros. Pero de hecho era mucho más amable de lo que parecía. Un poco extraño. Yo soy libre como el viento. Siempre rodeado de animales. Yo soy libre como el viento. Cuando tu amigo falleció. Yo estaba a punto de irme de viaje. Un guardia de la casa, Andri, me había descubierto y tenía que irme de allí. Y no pude decirte adiós. Te veías tan triste. Sin embargo, no te dije adiós porque tenía el presentimiento de que nos volveríamos a ver. Mis animales fueron capturados y traídos hasta acá. Y entonces, que decidí quedarme con ellos. Ven a verme la próxima vez. Es muy divertido. El señor Albert. Sin barba. Le prometo que iré a verlo cuando sea posible. Me pregunto dónde está Terry. No escuché decir que estaba herido. Aún así iré a visitarlo en su habitación. Ani, ¿aún te gustaría unirte a un club de deportes? No soy muy deportista, ¿sabes? Pero tienes que practicar. ¿Qué tal la equitación? Es muy agradable. Pero vamos, Ani. Si quieres, puedo encargarme de la inscripción por ti. Pero... Elisa la está molestando a propósito. Ella sabe que a Ani no le gusta practicar deportes. Candy, ¿qué es eso? Es el sonido de mis dientes. Cuando me enojo. ¿Por qué estás enojada? Dime, Patty. ¿No te gustaría ir a tirar el arco con esta tarde? Bueno, me gustaría mucho, pero... De acuerdo. Entiendo. ¿Prefieres quedarte con esa chica pobre en vez de ir con nosotras? Dime, Lois. ¿Al decir chica pobre te referías a mí? Por supuesto, ¿a quién más? Muy bien. Eso es mejor que... Nita rica, sucia y egoísta. ¿No lo crees, Lois? Déjame en paz. Patty. Patty, espera. Todo el mundo te va a molestar si te quedas conmigo. No es grave. ¿Sabes, Candy? La próxima vez te mostraré mi tesoro secreto. ¿Tu tesoro secreto? ¿Tienes uno? Dime rápido, ¿qué es? Es una sorpresa. Aún no lo sé. No se lo he mostrado a nadie. Está bien, Candy. Ven. No hay nadie. Rápido. Archie me dio el mensaje hace rato. Que hiciste un nuevo invento y que viniera al oratorio de los chicos. Ese es un girasol, Candy, ¿no? Sí, lo encontré en el jardín al lado de mi balcón. Pronto será primavera. Es la estación de las flores. Eso alegrará a esta escuela. Debería preguntar de por Terry o no. Ya hace más de diez días no se aparece. Uf. Discúlpame por llegar tarde. Jo. Si no te preocupes. Me encontré con Annie y entonces tuvimos una pequeña charla. Por supuesto. Alister, estás mal de la cabeza, ¿no? No quiero que Candy se haga una falsa idea de... Mi, Annie. ¿Por qué te molestaría que Candy se hiciera una falsa idea? ¿Qué? Alister. No me haré ninguna idea, Archie. Me parece que... Sí, viniendo. Mira su cara. Estamos... Bueno, estamos aquí por mi invento. ¿Oyeron? Aquí está el barco mensajero. ¿Qué barco es ese? ¿Qué es ese barco mensajero? Presiona este botón del medio. ¡Oh! ¡Vuela! Pones el mensaje en el barco y eso atraviesa el bosque de una ventana a la otra para poder comunicarnos. ¡Eres un genio, Alister! Candy, ¿te acuerdas del famoso timbre que conectaría tu habitación a la nuestra? ¡Cállate, Archie! Por error creo una sirena de alarma. Nos dimos cuenta porque fuimos a probarlo en el jardín. Era tan fuerte que las hermanas llegaron al patio y apenas nos dio tiempo para escondernos. ¡Dios mío! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¡Eso fue! Admito que es un... ¿Quieres decir la base del éxito? En todo caso, si es muy fuerte el querido conde, de al lado nos escuchará. ¿El querido conde? No es grave. Si todos tus inventos fueran un éxito, nunca progresarías. A menudo dicen que el fracaso es parte del éxito. Ah, sí. A propósito, no se ha visto más a ese Terrence que le sucedió. Lo vi esta mañana, cogeaba un poco. Seguramente iba a regresar a su castillo para que le cuiden. Me alegra saber que está mejor. El control remoto para el barco está listo esta noche. ¿Vendrás a buscarlo? De acuerdo. Esta noche. Pero con la condición de que no haya inspección. Hay más y más hojas en los árboles. El verde y la falsa colina de Pony. Es un momento terrible justo antes de la cena. Ah. Tengo hambre. Es agradable ver a una chica acostada. ¡Terry! Me alegra ver que estás mejor. ¿Con qué derecho te preocupas por mí? No tienes por qué, Tarzan Pecosa. Qué cabeza de mula. Te dije que me llamaba Candy. Te recuerdo que el otro día a mí arriesgué mucho para ir a comprarte los medicamentos. Vaya. Una delincuente. ¿Saliste sin autorización? Deja de volarte de mí. Realmente es increíble. Eso lo hice por ti, egoísta. No necesito tu ayuda. No necesito a nadie. ¿Cómo puede mirarme así? Una mirada tan fría. Si te lo tomas de esa manera, ya no tengo más nada que decirte. Más nunca volveré a hacer lo que hice por ti. Nos vemos. Adiós. Ay, ese sujeto me pregunto por qué es tan necio. Pero esta bella noche y por la comida debemos, daremos gracias a Dios. Ahora veo su cara en todos los lados. ¿Verdad me golpeó que... ¿Verdad que golpeó a Archie simplemente por abrir su puerta por error? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Es la primera vez que veo a un chico tan extraño. Juro que no me preocuparé más por él ni por lo que le ocurra. Amén. Hey, Candy. Ya vine. La veo allá. ¿Qué haces? Pásame rápido el cojín. ¿Va a saltar? Pensé que el colchón sería más cómodo. Es una buena idea. Y así... hará menos ruido. Vaya, ya no veo la vela. Qué mal. Me parece que era por allá. Ups. Uno, dos, tres. Debí haberme equivocado. Esa no es su habitación. Es... Eleanor Baker. Es la actriz más grande de Broadway. ¿Pero qué es esto, eh? A mi amado dorado hijo Terrence, Helen Baker. A mi hijo Terrence. Mi hijo. Te rí. Te rí. Te rí. ¿Candy? ¿Qué estás haciendo? Terry, yo... ¿Qué hiciste? Terry. Terry es hijo de Eleanor Baker. La famosa actriz soltera es la madre de Terry. 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 Los ojos de Terry. No me está mirando. Me está viendo a mí. Me está viendo más allá. Terry, ¿no estás enojado conmigo? ¿Por qué tus ojos se ven tan tristes? Yo... Yo... ¿Qué? Nunca le hables de esto a nadie, ¿entiendes? Si no te... Si no te... Si no te destrozaré, ¿entiendes? Te destrozaré. Vamos, vete de aquí rápido. Terry. Discúlpame, Terry. No le diré a nadie, te lo prometo. Candy. Candy. Ya llegué. Arrímense. ¿Por qué no saltaste en el colchón? Nos preocupamos mucho por ti, Candy. Como no llegabas, nos asomamos por la ventana donde te vimos entrar al lado. Tuve tanto miedo que se me cayó el control remoto. ¿Él te vio? Eh... No estaba ahí. Si él te hubiera visto, ya estarías en la prisión del colegio. Archie, él no es un soplón. Él no es malo, ¿sabes? Candy, como sabes tú, además, ese chico... No importa, ya que él no estaba allí. Candy está aquí. Pero Candy, el control remoto, no estará listo antes de mañana. Oh. Ellen Baker. Oh, no. La foto. Debe haberse caído del colchón. ¿Del colchón? Rayos. Sí, de esta manera, las hermanas nos las encontrarían. ¿Viste toda esta colección? Y aún tenemos más. Así es. No sabía que ustedes tenían una colección así. Todos los chicos están locos por ella, ¿sabías? Hicimos un concurso para ver cuál de los dos tiene más fotos. Fuimos a ver su actuación cuando la tía L. Roy se fue de viaje. Estuvimos muy impresionados. ¿También te gusta, Candy? Bueno, sí. Claro. Tengo unas fotos en esta caja. Toma. Ponlas en tu almohada y podrás soñar con ella. Mira, es de cuando interpretó a Nana en Budway. Adoro su lunar. Míralo en esta foto. Se parece en todas las fotos. Se parece en algo a Terry. Sus ojos. Su boca. Anthony. Anthony está sonriendo. Me ve tan tiernamente. Y me sonríe. Pensé que habíamos dejado todas las fotos de Anthony en Estados Unidos. Díganme, ¿puedo quedarme con esta foto? Si quieres, ¿verdad que no tienes ni una foto de él? Siento renacer a la Sweet Candy. Pronto sería el mes de mayo. Se acerca el día en que Anthony me dio esa rosa el día de mi cumpleaños. Ya son las 10. Tengo que regresar rápido. Ok. Perdí mucho tiempo hoy. Pero espero que mañana podamos hablar. Vamos. No estén tan tristes. Buenas noches. ¿Puedes regresar mañana, Candy? Lo arreglaré para mañana. Sí. Nos veíamos tristes. Pero ella... Era ella la que se veía triste hace rato. Esa es su cualidad. Bueno. Regresemos. Dentro. Nosotros también. Archie. Ven. Candy. Me pregunto... Si nunca olvidará a Anthony. Evidentemente. Y nosotros tampoco. Me pone celoso. Todo el tiempo realmente estuve celoso de Anthony. Ya no sé qué hacer. Me di cuenta desde la llegada de Annie a esta escuela que estoy enamorado de. ¿Me estás escuchando, Alistair? Sí, sí. Es verdad que Candy no es como otras chicas. Quizás nuestro primer encuentro fue muy bello. Una chica realmente vivaz. ¿Es tan vivaz? ¿Tan dinámica? Espero que venga mañana. Tengo ganas de volver a verla. ¿Por qué no destruí esa foto antes? Aunque hasta le había rayado encima. No tendré derecho de reprocharle a esa chica el haber visto esa foto. Debí haberla destruido mucho antes. Debería reprocharme a mí mismo el no haber tenido el coraje para destruirla hasta hoy. ¿Has crecido, Terry? Ven acá, Terry. Mi querido pequeño Terry. Pero no era necesario que vinieras. ¿Sabes? Que nadie debe saber que eres mi hijo. Compréndeme, Terry. Y no olvides que te amo. Terry, eres un gran chester. Prométeme que no le dirás a nadie que soy tu madre. ¿Pero por qué fui a verla a Estados Unidos? Con ese frío glacial. Terry. ¿Por qué? Era simplemente para verla. ¿Qué impulso a ver a esa mujer? Aún, si la viera, sabía lo que me diría. Vaya, regresaste. Pensaba que no te volvería a ver. Decididamente eres hijo de esa pobre chica americana. Condesa Granchester. Le recomiendo irse. Rápido. Cara de cochino. Cara de cochino, ¿cómo te atreves? Cara de cerda. Jamás te... No debiste regresar. Y nunca admitiré que eres el heredero. Querido. Votame a ese Terrance. Solo ellos tienen derecho a ser herederos de Granchester. Conte, Granchester. ¿Por qué no castigas? ¿Por qué no me castigas? ¿Por qué no me diriges la palabra? Si realmente eres el que amó a esa chica. Aunque fuera por un momento. Y yo... Yo lo detesto a todos. La cadena de la señorita Pony. El broche del príncipe. De mi colina. Y su foto. Estos son todos mis tesoros. Todos esos objetos están llenos de recuerdos. Anthony. Fueron buenos momentos que nunca volveré a tener. Y tan solo no se hubiera realizado esa cacería. Si no hubiera estado esa trampa para los zorros. ¿Eh? Es un caballo. Oigo sus pasos. Antony. No montes caballo. Detén ese caballo. Detén ese caballo. Ah. Candy. Oh. No. Antony. No montes caballo. Hermana Margaret. Despierte. Rápido, hermana Margaret. Es muy tarde, Terrence. ¿Qué sucede? Candy. La señorita Candy se cayó de su balcón, hermana. Rápido. La llave de enfermería. Le avisaré a la madre superiora y regresaré enseguida. Antony. 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 Me parece que ella también dijo su nombre hace rato. Ah. Entonces Terrence la trajo para acá. ¿Qué, Terrence? Quiero verlo. Pero ¿dónde está? Debió haber salido por la ventana. Es solo un pequeño malestar. ¿Pero qué hacías afuera tan tarde? Como ya les dije anteriormente, me dormía a la hora de apagar las luces. Y como empecé a tener un sueño, seguro soñaste con los pájaros, ¿no? No soñé que era un ángel y volaba por el cielo. Y Terrence, te encontró después de que caíste del balcón, ¿eh? Terrence fue quien me encontró. Bueno, procura atarte cuando duermas. ¿Puedes caminar hasta la habitación? Creo que sí, madre. Terrence me llevó a la enfermería, así que no era Antony, sino Terry. Sentí una mano en mi mejilla. ¿Pero de quién era esa mano tan dulce? Terry. ¿Qué tienes ahora, Condi? Nada. No me siento... No me siento mal y estoy muy bien, madre. Solo se había desmayado. Me asustó esa tarzán pecosa. Antony. Ella lo llamó dos veces. Pero, ¿quién podrá ser él? Buenos días, Candy. Buenos días, Patty. Uf, parece que nadie sabe lo de ayer. Annie, ¿pero qué será lo que teje? Es la primera vez que veo a Annie así. Annie, te ves tan incómoda cuando estás con Elisa, pero hoy te ves tan natural. ¿Qué tejes, Annie? Ya sé. Es un pañuelo para Archie, ¿no es así? Sí, como su cumpleaños es pronto, pensé... Archie, ¿te refieres a Archie Bar Corwall? Sí. Tú sabes, el que siempre está con Candy. Pero qué manera de decirlo. Ella sabe muy bien lo que Annie siente por Archie. Silencio, por favor. Tengo noticias sobre el Festival de Mayo. ¿El Festival de Mayo? ¿Qué día es, hermana? ¿Quién será el Hada de la Flor? Dije silencio. Como ustedes saben, en esta escuela tenemos un festival en mayo y otro en octubre. Verdad que para ti, Candy, esta será la primera vez. Es solo en estos dos días que de verdad nos podemos divertir. Esta vez las hadas de la flor serán aquellas que nacieron en el mes de mayo. María, Juni, Annie, Julie... ¿Mes de mayo? Tuve dos cumpleaños en el mes de mayo. Nuestro cumpleaños seguramente es el día que nos encontraron. El día que le dije eso a Annie en la colina pone... Hey, Candy, ¿escuchaste? Dijeron tu nombre. Y también con Anthony. El día que nos vamos a ver será tu cumpleaños. Es maravilloso que haya nacido en mayo. Verás que los trajes de las hadas son magníficos. Ah, no, ella no. El Festival de Mayo. Todas las hadas están en una plataforma móvil llena de flores y los chicos la siguen a pie con ramo de flores. Pareja. ¿Pero qué estoy pensando? Terry no es el tipo de chico que asistiría a un baile. Pueden escoger a su pareja y hay un baile hasta el amanecer. Y todos ponen sus mejores trajes. Y se puede hasta invitar a la gente de afuera. Ah, sí, ¿de verdad? En realidad invitaré al señor Albert y también al tío William. Me encantaría que el tío William viera a esta Candy hecha a una dama. Fue maravilloso y me adoptará a la familia Andy, pero además de eso permitiré... me permite vivir en una habitación sweet. El tío William, mi salvador. Jamás podré agradecerle lo suficiente. ¿Cómo es él? ¿Cómo debe ser? Mucho mayor que la tía Elroy debe tener una gran barba blanca y un bastón. Jejejeje. Y como una dama me quedaré a su lado para evitar que se caiga. Y el señor Albert estará al lado sonriendo con Puppet. Tengo tantas ganas de que llegue al festival. Tengo que enviarlo rápido las invitaciones que ya recibí. Rezo por que los dos vengan. Amén. ¿Mmm? Ah, queda mucho tiempo para la hora de la cena. Tengo ganas de ver a Teare. Tengo que agradecerle lo de ayer y tengo que asegurarle que no le diré a nadie su secreto. ¿Eh, Candy? Queremos hablarte. Más tarde tengo que ir a un lugar. ¿A la habitación de Archie? Por supuesto que no. Un lugar magnífico que tú no conoces. Otra vez con patarañas. Siempre con mentiras. Como una huérfana puede saber que nació en mayo. Así es. No tienes ningún derecho de ser hada de flor. Es como dijimos, una mentirosa. Si quieren, puedo pedir que sean hadas de las hojas muertas. ¿Acaso no vieron el carnet de estudiantes? Vean y verán que se nací en mayo. Ah, bueno. Estoy segura de que están celosas porque ustedes no son hadas de la flor. Seguro estarán bellas. Viva el festival. Bueno, como estoy apurada las dejo. Qué desgraciada esa chica. La acusaré con la madre superiora y la expulsará. Pero, ¿a dónde va así? Estoy segura de que irá a hacer algo fuera de lo normal. Buena idea. Será mejor hacerlo más profundo, ¿no? Espera, ¿cuánto mide ya? Pienso que es suficiente. Sí creo que así está bien. Este es el único camino que lleva al establo. Le haré pagar a ese querido Terrence. Si no está en la falsa colina de Pony, seguramente debe estar al lado, en el establo. Terrence. Cuando lo veo así, su mirada tan fría, comparado con Anthony, quien me dejó un recuerdo tan tierno y alegre. Él está tan triste y desesperado. Terrence. Terrence. Quiero volver a verte. Quiero hablar contigo. Se está demorando mucho. Espero que haga una estupidez pronto. Ya me estoy cansando de esperar ese momento. La chaqueta de Terry. Así que Terry debe estar por aquí. Elisa, ¿pero qué hace aquí? Ahora ella es capaz de hacer un escándalo. Pero quiero pedirle perdón a Terry si está cerca. No soy buena cantante, pero ¿qué más da? La, 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 la. La, 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 la. Y a, la, la, perdóname Terrence. La, 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 la. ¿No sabía? Nada, discúlpame. Trae, la, la, la. Qué mal canta. Tarzán pecorsa. No le dirá nada a nadie, créeme. Tarzan Pecosa no le dirá nada a nadie, créeme Tarzan Pecosa no le dirá nada a nadie Qué mal canta la Tarzan Candy Qué chica tan tonta Pensar que esperé todo este tiempo solo para que cantara En realidad está mal esa Candy Auxilio, socorro, el tanque y el chorro Ayúdenme que muero Una piedra se le había enterrado en sus partes nobles ¿Cómo la ven? Deberías ver por dónde pisas, Elisa ¿Quién está allí? Deja de hablar y sácame de aquí No te pareces que deberías ser cortés con las personas que quieren ayudarte Cállate y sácame de aquí, se lo ruego Pero si es el granuja de la escuela no quiero tocarte o me ensuciaré las manos Vaya, a mí no me molestaría que pasaras la noche aquí Si te gusta acampar salvaje Bien, toma mi mano Qué pesada eres Me alegra ver que usted está bien Querida princesa Estoy segura de que fuiste tú quien clavó ese hueco Oh, qué manera de agradecerme Pero yo sé quién fue ¿Conoces a un pobre chico llamado Daniel? Daniel Es imposible, Daniel no es como tú Sucio, cretino, mentiroso ¿Qué carácter tiene alguien? ¿La soportará? Alguien la soportará con ese carácter Terns, cretino Pero hay que admitir que fue muy galante Una noble familia inglesa que tiene un castillo al lado de aquí Eso no se encuentra en Estados Unidos Si insiste quizás podría permitirle bailar conmigo en el baile ¿Puedo ir a tu habitación más tarde, Candy? Sí, por supuesto, Patty ¿Cómo haré? También tengo que ir a la habitación de Alistair y Archibald esta noche Oh, me las tendré que regresar Te enseñaré mi tesoro, pero... Dime, Patty, ¿qué es? Bueno, solo una pista, escucha Como soy hija única Cuando era pequeña no tenía nadie con quien hablar Solo los pájaros Y cuando llegué a ese internado pensé que moriría de soledad Y como no pude hacer verdaderas amigadas Mi tesoro me sacó de esta soledad Quiero mostrártelo Solo a ti Patty Es verdad que para ti no debió ser muy fácil vivir aquí Me pregunto qué me molestará ¿Qué me mostrará ella? Patty, la primera amiga que hice al llegar a esta escuela Una chica muy tímida y muy reservada Así que tengo que arreglar mi habitación un poco Candy Discúlpame por lo de ayer Alistair rompió el barco y hay que arreglarlo como siempre Te avisaremos cuando esté reparado Archibald La luz de su habitación está encendida también la de Terry Archie seguramente bailará con Annie Si Alistair no tiene pareja podría presentarle a Patty Y yo... Patricia Brain Patty, ¿qué pasa Patty? ¿qué has hecho? Le ruego que me disculpe madre Cuando se ve A botarla inmediatamente Ve a botarla inmediatamente Patty no Squirrel, 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 Squirrel Squirrel, Squirrel, Squirrel Candy Quería... Quería... Mostrarte a Chewie A... A Julie Quería que conocías a Julie ¿Quién es mi compañera? Patty Pobre Patty no sabía que se sentía tan sola en esta escuela Pensar que ella llegó al punto de violar las reglas ¡Qué valiente! Patricia Brain Sé que eres una estudiante seria Por eso te meteré solo un día en la habitación de castigo No puedo votar a... A Julie Ella es mi Squirrel Squirrel, Squirrel, Squirrel Squirrel, Squirrel Madre Grey Julie está tan parecida a mí, tan tímida, tan miedosa Ella es... Tan parecida a mí Dije que la votarás No es más No me saques la piedra porque, Dios mío Ay, si... Ay, que se me coge la menopausia, Dios mío Disculpame, Julie Si tan solo no se hubiera caído en el corredor Tranquila, Patty Ustedes regresen a sus habitaciones inmediatamente o si no... Es que no me... Sáquenla de ver... Cuidadito Ya casi es hora de apagar las luces Que está muy cara la luz Madre Grey ¿Realmente es necesario votarla? Sí Las reglas prohíben a los animales en esta escuela Es impensable guardar algo tan sucio En el dormitorio Hoy son tortugas y el día de mañana Una rata como Splinter Aunque sea sucio para usted representa todo para Patty Usted no debe y no entiende nada Oh, no, Candy ¿Por qué no le pregunta la razón por la cual tenía esa tortuga? ¿Las reglas? Siempre las reglas, siempre con las reglas Es por eso que no se siente ninguna calidez en esta escuela Es suficiente ¿Tienes alguna otra objeción? Usted no tiene nada de amor No se puede amar al prójimo si no se aman a los animales ¿En dónde quiere que vote a Julie? Dígame En este lugar no hay ni agua ni alimento ¿Le da igual que muera? Julie Las reglas son las reglas Y es mi deber hacer que sean respetadas Patricia Ve a votarla ¿Qué cabeza de mula vieja decrépita? Rayos ¿Estás sinvergüenza ahora sí? ¿Y es que ahora sí? Me la pagarán ¿Canty Squight, André? Me has llamado decrépita, ¿cierto? No te permitiré tan insolencia ¿Cómo la ven? Jaja No te permitiré tan insolencia No teadestas Sí Tienes